El ritmo de los barrios se ve, y Juanito Lae, desde Camacho, hoy con algo es serio. Si quieres saber de barrios, escúchame los grupos, porque siempre andamos atrolando una fe de 25, 52 presentes, para polo, que sean distintas, para pollo, pechorro, calli, roca, ese color es para echar una maravilla, una banda 52, la mafia azul, hijos de nadie. Dice, dice, Amina Pérez, llevó toda la marcha, mamá mía, Juanito Lae. Para, para con nuestra noche, todo el 90, Wings, hoy, vamos a bailar, vamos a bailar. Azul, blanco, el color de mi casario, verde, blanco, mi robo, el color de mi bandera, marido, mito, botes, aquí lo que quiera, nos encontramos el puente, y nos vemos. Atentamente la TNN, marido, mito, botes, calli, chabuco, siate, cachorro, platero, musa, ese color es para esos, un chono, mil maracas, el boy, el chamarra, cali, biqui, boqui, no, si, bolgas, el calor, roca, para el chico. Particundo, el segundo bollo, el chamarra, pasa al cielo, el loco, pasa a las rocas, los hijos de nadie, a Dios, los dos, que te chicas, a los, para el chico, bolgas, 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 y aprecio a nosotros, y al ser y po, los ganaditos de matched, la femenina, y al ser y democracia, a sonido nencia, gracias por mi padre, a Biquita, a sonido netheralope, y al ser y , y al ser y , los fraturos, aquí hay, ¡Vamos! ¡ Europikarrustins! ¡Vamos ahora, … ...las Apresiden nosotros! ¡Los reyes, los reyes, los reyes los reyes, los reyes del éxito! Hoy con los cucharos, hoy con los facebook! 12,… , ¡Aquí! ¡Rosimos! ¡Aluzzi! ¡Ese con los otros! ¡Vamos a amenazarlos de tucina! ¡Estamos activos! ¡Esto es el consejo! ¡Aquí empezaremos en el teso! ¡Tucina! ¡Teso! ¡Sube! ¡Aquí empezamos! ¡Sube! ¡Un amoso de flor! ¡A mi amor! ¡A Freddy! ¡A Cholo! ¡A Pichulo! ¡A tu otro amor! ¡A Sol y a Mario! ¡Ese es la noche! ¡Ese es la noche para el consejo! ¡Se van a violar! ¡Ese es la noche! ¡Se van a violar! ¡Ese es la noche! ¡Ajá! ¡Ese es el rey! ¡Ese es el rey! ¡Ese es el rey! ¡Ese es el rey! ¡Vamos! 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 ¡Viene aquí, señor! ¡Se mueve! ¡Eso!